El Volkswagen este. El coche. El coche, ¿no? Bueno, me estoy reparando en la iglesia, ¿vale? Venga. Vale. Vamos a ver. Ah, pero se gastan ya. Ah, no, vale. ¿Y qué? Ah, gasto cuatro balas de hacer. ¿Qué tal la MP? Bueno, no sé. Es que no sé cómo irá. Es que en combate lejano me dañe que ya va a ser una mierda. Sí. Bueno, el primero muerto. Nada más empezar. Ah, bueno. El segundo. Le da un tirito, creo. No, no le da nada. Vamos a ver ahí por las casitas. ¡Juta! Vamos a ver el bazooka. Me han metido ahí con el bazooka saco, chaval. Bueno, otra vez aquí en la iglesia. ¿Y esto qué se supone que es? ¿De defensa o de...? Esto, nuestro objetivo es... Uf, voy a tiro en la cabeza. Aquí creo que es asalto. Si le das al tabulador, arriba del todo te sale asalto. Si no, se te pondría defensa. O sea, necesitamos tomar O1. Y una vez que lo tomemos, ganamos. Y ellos, para ganar, necesitan los dos cintos. Con uno no les vale. Se ampliaría el juego. Hay un tanque ahí en medio de la calle, eh. Vale, tengo el Panzersneck. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Vamos a la revintas. Observa, mira qué belleza, mira qué belleza. Observa que vivo encima de Alberto. Ah, sí, ya te veo. Te has matado. ¿Por dónde? Ahí le tienes. Muerto. Bueno, no lo he matado yo, pero le he hecho dañito. ¿Qué tal tira a Alberto? Te le robo al bazooka, ¿vale? Vale. ¿Están capturando la iglesia? No me deja. Bueno, sí. Vale, vuelvo a la iglesia, ¿vale? Vale. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Vale, voy para allá. Vale, hay dos en iglesia. Y yo solo soy uno. Estoy subiendo. Vale, les planqueamos. Yo estoy... ¡Puta! Me ha matado con fusil. Así que da pena. Espera, él no me pone un subfusil y ya me mata con fusil. No, no le veía igualmente. O sea, sería por eso, por lo que me ha matado. Vale, estamos aquí en O2. Vale. Está bien, ¿no? Vamos a llegar un poco tarde, ¿no? Los refuerzos. Sí, yo he llegado... O sea, seguían capturándola. Y eran dos y yo estaba solo, así que... Llego temprano. Pues yo temprano. Han robado un... Bueno, le han robado... ¡Puta! ¡Que me han mandado en toda la cara! Con el... ¡Sí! Te llevan dos, ¿eh? Bueno, una me han dado en el culo y otra me han dado en la cara, así que bueno. En el culo. He equilibrado. Vale. A ver... Vale, he matado uno. Pero sigan viendo tíos aquí en la iglesia. No, 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 no. Está un poco despejado ahora. Ahora vamos a intentar bajar a O2. Muerto. ¡Mola un huevaco, chaval! Esto es... Esto es... Calidad, chaval. La... Ya meté. ¡Vamos! Como tirano. Si hubiera sido soviético, flipabas con lo malo que eres. La PPD. No sé, pero esto mola, ¿eh? La PPD es el arma esta de los partisanos en el Menowar. Es mala, mala, mala. Sí, sí, la de los partisanos en el Menowar son asquerosísimos. ¡Otra vez! Casi me mata, el tío. Pero como llevo su fusil... Pues esto va a su fusil. Pero bueno... Están en cada esquina, ¿eh? ¡Vamos! No puedes avanzar, tranquilo. Están en cada esquina. Si ves algún tanco o lo que sea, me... Sí, estoy en su... Me he puesto un tirito por aquí. ¿Qué significa? ¿Qué hago ahora? A ver. ¡Woohoo! ¡No le baja! ¡Esto en la vida lo habré hecho yo con un... Con un fusil de asalto! ¡En serio! ¡En la vida! Espérate, si esta es mejor, vamos a coger esta. ¿Cuántas has cogido? La Thompson. Oh, cogetela, cogetela. ¡Oh, puta! La M1. Ahora que no un fusil me ha matado. No, no, pero sí, sí. Así recomendarlo cogerla, ¿eh? Me ha valido la pena coger el subfusil. ¡Joder, mola un huevo! ¡Ahí matas! Dios, ¿cuántas llevo? Bueno, solo llevo 5. Bueno, pero quiero decir que está empezada y vamos. Sí, sí, sí. ¡Mostre! La has cogido con ganas, ¿eh? Es que vamos, o sea, no hay diferencia. En un fusil que dispara todo lento, en hito 4 balas a darle y... y pararle, o sea, porque... Pararle que tener ganas. Que esas otras también. A ver. Con el subfusil, bueno, aunque falles, pues tiene ahí balas. Voy a ir parando, o sea, me trae balas, coño. Para eso, para perder balas. Sí. Y parándole. Vamos a ver. Estoy aquí por... hay gente nueva en la iglesia. Sí, ya lo he visto. Vamos a colarnos por delante. Escucho un tambor. ¡Puta! Me ha perseguido por detrás. Es que van con ligeras, ¿eh? Con ligeras alemanas, además, robas. Joder, estoy representando muy lejos de la iglesia. Pfff, me voy a taparla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nada, ya está terminada. Es que la hemos pillado a empezar a la partida, chicos. Vamos a ver. Esto me daría que después de terminar una partida también te pusieran en sala de espera para la siguiente, así la empiezas a... la empiezas al principio. O que te salga una lista de servidores, así. También. Digo, mira, este está empezado. Este lleva no sé qué. Aunque las he empezado ya se vaciarían. Ese es el problema. Uy, el Panzershnecht, ¿cómo tira esto? Armadura perforada... Un tiro... Esa es nuestra, ¿no? Otra perforada... Un tiro más y me cargo el Chaffee. Un Chaffee por aquí, ¿eh? Un Chaffee y un buen tanque. Bueno, el tanque, o sea, no tiene blindaje, pero... Vale, me lo he cargado. Pero no lo cabe adentro. Vale. Muerto. ¡Cómo muera la puta MG, eh! Y punto de comparación, ¿eh? Joder, macho. Buen modo, Dios, esto. Me he cargado. A ver si me puedo colar como antes. Buah, tengo un arma para ti. Ed Albert, estoy detrás tuya. Tengo... Espera, espera, espera. Vale. Vale, ya está. Me meto en la casa, ¿vale? Que es más seguro. Venga, mejor. No, no hay casa aquí. Que valga. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wuuh! ¡A todos por culo, chaval! He mostrado unos que sea. Bueno, algo le he hecho. Bueno. Vale, están capturando iglesia. Qué pena. Yo creo que le ha aparecido un vehículo que hay. No es un tanque, pero... Bueno. Se tarda media vida en meterse en el vehículo, pero bueno. Quiero que me puse una moto. Pues... Qué pena que en ninguna de las partidas que hemos jugado... Pueda sacar el camión blindado ese. El SDK. Sí, o sea, debe ser de poco... Acierta hasta que... Me imagino. ¡Ah, puto Stuart! Es que te reaparece en la cara el Stuart, eh. Te reaparece en la toma por culo, pero bueno. Lo bueno es que tienes un tiempecito para... Que eres medio invisible. Sí. Pero medio porque te pueden hacer daño, pero no te ven. No, 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 no. Ni te ven ni te pueden hacer daño. Hostia, como que no vas a tocar, ¿no? Hay uno en campanario, eh. Y hay uno entrando en la iglesia, también. En campanario arriba... ¡Oh, puta! En el campanario hay uno, chaval. Vale. Vamos. Voy a subir al campanario. A pared. Que voy con su fusil. Que esto ya... Esto ya es cosa fina. Vamos. Esto es otra cosa, eh. Vamos. Es que... Con un fusil en un terreno que está cerrado... Voy a poner un poquito de vida. No puedo. Me ha quitado, pero no puedo recuperarla. Es que yo no sé, porque yo voy arriba y yo no veo el campanario. Voy al otro lado, que no sé lo que es. ¿Cómo pega el bazooka este que tengo? ¿Cómo pega? Vale. Creo que estoy yendo a un campanario. Y creo que hay alguien en este campanario. No sé si hay. Pero hay un antiaéreo. Sí. Bueno, no hay aviones, o sea que... Toma por el culo. Muerto. Voy a cogerla, a ver cómo se ve. Mola. A ver, o uno qué tal va. No, 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 no. ¿Y cómo se sube al campanario? Por... Es que... Perdón, es que... Ah, ya estoy, ya estoy en el campanario. Panzerfaust. Panzerfaust. Me he cogido. ¿Cómo pega el ANP, eh? ¿Qué? ¡Puta, puto Franco! De un tiro. Cago en la madre del barrio. Entonces, rap, ¿qué hay dentro, por favor? Ah, todo a un culo. Bueno, por lo menos, ya sé cómo se sube al campanario. Esto es chungo, pero se puede subir. Dice este. Do you have lag? ¿A quién le dice? No sé, ¿no? En general, así. Vamos a ver. Me... Vale, nodos están... He dejado de hacer bajas ya, hace rato, eh. Joder. Me he puesto a escalar y cosas de esas. Ya no es lo mismo. Vale, vale, vale. Le voy a pillar por detrás. ¿Dónde está? Vale, vale. Tengo un arma buenísima para ti. Este es un arma de parancadistas, ya. Estoy aquí, estoy aquí. A ver, ah, vale. ¿Dónde quieres que es? ¿Dónde estás tú? Estoy aquí. Vale, voy por el otro lado. No, bueno, no. ¿Vienes tú? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué es? Este arma es... Ah, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Arriba? Sí. Vale. Buena granada. Bueno, no. ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Qué es M? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿De ráfagas o es...? Ah, vale. Es que... Es que se puede poner en modo automático y en modo manual. Esa creo que estaba en manual. Ah, pero esa... Esa... Debería que era un fusil. Digo, ¿esto matará de a gusto? No, no. No, no. Pues sí, era bueno, sí. Vale. Me ha mandado lejísimos. No voy con el coche. ¡Anda! ¡Eh, no! ¡Tú! Es que giras a la derecha y te giras a la derecha. Giras a la izquierda y a la izquierda, digo. Bueno, macho. Pues me tengo que curar, porque me has quitado. Aquí... Va a curarse. A ver si hay algo aquí dentro. Vale, no hay nadie, eh. ¿No? No. A poco puedo entrar, así que... Vámonos. A ver. Una... Y dos. Yo voy a dar donde antes, que aquí sí... Se hacía pupita. Vale, escucho un tanque por ahí a lo lejos. Saco el Panzer. Aquí hay un... Un Shofi de estos. Vale, un tiro. He fallado. ¿Cómo puedo fallar este tipo? No, no. Si lo he destruido. ¿Hay daño aliado? Eh... Solo de explosivos. Vale. O sea... Me falta, así. Vale. Hay uno. Hay dos tanques. Vale. Vale. Le he destruido. Bien. Le he destruido bien. Es que no hay una de vida, macho. Voy a volver atrás a conseguir más vida, porque estoy un poco mal. Y... ¿Sabes por qué cuando muero no puedes coger el bazooka? ¿Por qué? Porque si te lo pones de secundaria, cuando mueres solamente tiras la primera, la principal. ¿Sabes? No, no. Coger la vida es malo. Te matan. A ver. ¿A qué te refieres? Que no es bueno coger el bazooka porque si mueres... No, 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 no. Me refiero. Como... Una vez morí... ¿No? Y... No solté el bazooka. Sí. Cuando morís. Eso es porque la tengo de secundaria. Si tienes un arma de secundaria, esa arma nunca te la van a quitar. Pero la primaria sí. La MP-34. Ah, sigo. Pero yo cuando pongo el bazooka... O sea, me quito el bazooka para ponerme la ametralladora... Se tira al suelo. Se tira al suelo, claro. Claro, porque no lo llevas equipado de serie, ¿sabes? Ah, vale. Hostia, que es una AMG, ¿eh? Y además de tanque. Las AMG, uff... Están... Una cadencia brutal, ¿eh? Uff... Vale, bazooka. Nah, nah. Me distrae mucho. Hay que... Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda, abajo ahí, tu izquierda. Pilla. ¿Has muerto? Sí. Te lo dije. Ya se me meto en la... En la... Voy a ver si puedo atacar en esa posición. Porque no avanzamos, macho. Y bueno, van a ganar al final. No, no nos ganan. ¿Nos ganan o no ganan? No, no, no. Porque... Nosotros tenemos una y ellos tienen una. Así que... Cuando un equipo llegue a la barra al 100%, Se va a quedar a la mitad. Lo vas a ver. Ah, vale. Vale, tengo la misma... Arma de antes que estaba chetada. A ver si puedo ir por detrás. Hostia, como vale el diseño de algún... Lugares, ¿eh? Del puerto y tal. Sí. Y... Me hace mentira que este juego sea gratis, ¿eh? ¿Por? No sé. Sí. A ver, con lo que cuesta subir es normal, ¿eh? Mmm, también. ¿Dónde está la bandera que hay que capturar? Ah, ahí arriba. Hay que entrar, sí. Vale, vale, que está diciendo que no la encuentro. Hola, tengo la MG 34. Vale, voy contigo. Sí, yo estoy aquí capturando. Voy por un poquito menos de la mitad. Pues como capturas ganamos, ¿eh? Sí. Pero instantáneamente. Sí, porque ya tendríamos las dos. Vale, voy... Voy corriendo. Esto pesa un huevo, ¿eh? Que así no puedo correr. Jajaja. Vale, hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Pero somos dos. Vale, hay uno, no. Vale, nunca... Nunca... Dispares sin apuntar con una MG 34. Se te va para todos lados. Hay tres ahora. Te están capturando, ¿no? Sí, sí. Me he matado. Vale. Oye, pues está jugando muy bien, ¿no? Es que hay demás... El Chuffy está disparando. El Chuffy. Vale, me mataba ya dos, ¿eh? Ahora apareceré en... Se supone que en la iglesia cerquita, ¿no? Sí. O... Sí, sí, sí. Sí, toma. O dentro. Sí, sí, en el cerquita. Es que es una asquerosidad porque... Me aparecía tomada por culo. Es un poco rando esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Estoy al lado tuyo. Atacando... Atacando... ¡Woohoo! Puta que me dejé de los cojones. Qué buenas son. Vamos, vamos. Estoy sin vida, ¿eh? Pero vamos. Inútil... Inútil... Vale, corre. Que... ¿Quién te está poniendo pegas? ¿Por ahí? ¿Quién te está poniendo pegas? Tuyas. Que hoy el pan está bueno, ¿eh? Tú, fuera. Quita. Lo has hecho muy bien, campeón. Me voy a poner donde antes. ¿Dónde estás? Sube para arriba. Subo para arriba. Ponte en una esquinita. A lo mejor en esa de allí. Y yo me quedo en esta. Que ganamos, ¿eh? Que ganemos. Si ahora entra uno y... Como somos dos... ¡Toma! ¡Uff! No. El tanque. El tanque. Me ha dejado tocadísimo. Voy a... Voy a disparar otra. Móvete de ahí. Vete, vete, vete. Vale. Sí, sí. Sigue disparando ahí, así que vete. ¡Jos puta! Ah, vale. ¿Hay uno ahí? Sí. Aquí también disparan. Vale. Estamos a nada de ganar. Eh... ¿Por qué no ganamos? ¿Qué? No se supone que... ¡Qué narices! Es que hay muchas banderas, ¿eh? Todavía. Se supone que cuando un equipo ataca, el otro defiende. Cuando el equipo te ataca... Están disparando desde... Estoy alucinando con esto. Estoy alucinando. Voy a bajar, a ver. Yo estoy ahí arriba aún. Vamos. Mira, estoy al lado de vuelta. Vale, en esa casa de ahí hay vida. Hostia. Voy a tirármelo. Hostia, por detrás también, por detrás. Justo cuando he salido, macho. Esto es un poco interesante, eh. A ver si ahora aparezco cerca. Por detrás no. Están capturando, están capturando, están capturando, están capturando. Hay que entrar, hay que entrar. Vale, está empatado. O sea, hay alguien dentro. Hay uno dentro. Voy para allá. Voy con la moto y... Mola esto de que haya muchos callejones. Sí. Y eso es bueno cuando hay un tanque... Sí, no tiene nada que hacerle él. Sí. Tengo a cualquier lado y tengo un poco de afuera. Dios, cómo molan estas escaleras así. Sí, la zona esta del puerto está muy, muy chula, eh. Vale, están capturando, eh. Vale, voy, 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 voy. Corro. Uff, me lo han capturado. ¡Le he matado, le he matado, le he matado! Bien. Tienes la vida, vida. Eh, aquí hay vida si quieres. Bueno, nada, déjalo estar dentro. Corro, corro, corro. No. No sé. A ver si puedo cogerle... Vale. He llegado justo cuando ya no hay... Acción. Ah, el segador es acá. Pero el segador sería la mi... La... La arma de mi nivel, ¿no? La arma de tu nivel americana, sí. Sí. Sí, pues esta es mejor, ¿no? Sí. Muchísimo mejor. Salvo por las balas que tienen menos. Vale, tengo un francote y las voy a campear un poco. Alribo ha caído uno. Jajaja. Mira, voy a bajar. Vale. Hay vida se está capturando, vale. Muerto. ¿Dónde hay que ir? A atravesar el puente. Eh... Sí. O sea, básicamente... Estamos ganando por mí, ¿no? Porque he ido a capturar esa posición. Porque nadie la capturaba. ¡Hostia, hostia! ¿Dónde? ¿Dónde? En la esquinita esa. Está abajo. Esta zona es buenísima, me encanta el diseño. Y lo bueno es que por esta zona tampoco se pueden refugiar los camperos. Vale, 30 segundos y ganamos. 30. 20 ahora. Ah, voy a coger una lente aérea, a ver si hay tiro. ¡Ela! Está aquí, vamos. A ver si tío. Este tiene muchísima menospadencia, pero cada tiro pega. ¡Eh! ¡Mátame, mátame, mátame! ¿Seguro? Sí, 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 sí. Quedadiguito. No, no tengo nada. ¡Guau, chicos! Espero que os haya gustado. La verdad que he estado entretenida. Al final hemos quedado bastante bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y adiós.